¿Qué pasa gente? Bienvenidas al canal a un nuevo audiolibro y hoy vamos por el microcuento número 3 del libro para la edad de noche y hoy nos toca a la mar y su belleza sanada. A ello rumeti, vamos a ello. Bueno, a la mar y su belleza sanada. Parece que fue ayer cuando mi loro le sacó un ojo a uno de mi tripulación. ¡Ah! Pero si fue ayer. Cuando se habla de pirata todos creen que somos feos, arrogantes, codiciosos, más feos aún. ¿He dicho feo? Con los dientes negros, siempre borrachos y a toda hora bebiendo ron. ¿Que si le damos más a el mal ejemplo a los niños? ¿Que si matamos y asaltamos barcos? Pues, sí señor, todo eso es cierto. La vida de un pirata consiste en eso, pero no solo tiene ese significado. Ser pirata significa estar en la mar salada. Contemplar la belleza de la libertad bajo una bandera en la cual somos fieles a su causa y estamos bajo mando de un hombre más feo y arrogante que nosotros. En ese caso, ese hombre soy yo. Pero para ser un buen capitán debemos tener una buena tipulación y malas ideas. Por ejemplo, el otro día se me antojó comer fresas. Pues atacamos un barco de fruta y otro de la madre inglesa. Y lo más sencanto fue coger a los supervivientes como buenas personas que somos, lo atamos a un yunque y le llenamos la boca de fresas y al agua pato. ¿A qué segundo? Solo me quedaron dos mil fresas y me comí dos y como no estaban de mi grado, lo tiré por la bordo. Es cuestión, chicos. Te cuento esto para que cuando vayas a tu casa no pienses qué asquerosos que son los piratas, sino que quiero que pienses qué malditos asquerosos y borrachos son los piratas. Bien, mis hermanos, meterme una manzana en la boca, roguen los pantalones y ponedle en un tonel para que llegue a su casa mañana y con ninguna idea de volver a atacar al capitán Barba Negra. La bondad nos ruja leyenda, señores. Bueno, pues hasta aquí el audiolibro de Alemania y Subiedades Saladas. Tío, el tema de Alemania y Subiedades Saladas, como me gusta a mí, los piratas, los barcos y todo. Tío, bastante divertido, a lo mejor a muchas personas de bola, pero ahora espero con volei y nos vemos en el siguiente vídeo.